Aprovechando la llegada del buen tiempo y de celebraciones como las fiestas de San Isidro y los escenarios musicales, los usuarios del área del centro de día del Centro Ocupacional Rogelio Sánchez Ruiz han llevado a cabo una serie de actividades y de salidas de carácter deportivo, lúdico y cultural. De esta manera el viernes recorrieron los escenarios musicales ubicados en distintos puntos del municipio. Asimismo y dentro de las propias instalaciones llevaron a cabo un circuito de psicomotricidad en el que los alumnos realizaron varias pruebas de estimulación, fisioterapia y rehabilitación. Unas interesantes jornadas en las que profesores y alumnos disfrutaron de actividades diferentes saliendo así de la rutina del día a día.